A mi niña pelada De veras ven Nadie le dio las manos Porque sus rubios cabellos De azul en la espina Simplemente Entra de él con brazos Salga la sangre más dura Detumorada por los besos de metal Pero a ti no te importan Las palabras de la gente pulmonar Y las uñas de una mía Como de rosa Que se ha vuelto triste de carne Para siempre A mi niña porcina Y caída A mi niña porcina Y caída La siguiente salida del sur Habla de la sierra Habla del cusco Hemos puesto Un ritmo así La luna brillante en la sierra De calles fríos Como el cusco Ojos de fuego Como el rebu La cadena de torreja Como el pino La puerta de cristal Como el mar La arena de oro Como el sol Y la brisa serena Como el lujo El calor fuerte Como un horizonte El desarrugado Como el mar Alcanzado Como el mar Alcanzado Mi salida al sur Y ojo Como la lluvia En tu mano Mi salida al sur Y ojo Como la lluvia En tu mano La siguiente En tu mano Puesto en el canto Pueda En tu nombre Al mar Hay muchas palabras En mi tristeza Porque tu nombre Lo llevo en la arena En mi cuerpo Y en mi boca Han escrito Un recuerdo En tu piel Y en el aire Han olvidado Los suspiros A nadie le importa El sentimiento Al llorar El cariño Quiere ser Y mi vida Tiene el amor En tus abrazos De color rojo De color rojo De color rojo El mar ha puesto Mi canto De orgullo Hasta un camino De flores 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!